¡Hola, hola! Me da un enorme gusto saludarte. Oye, dime, ¿has ido alguna vez al Museo del Palacio de Bellas Artes en el Centro Histórico de la Ciudad de México? En este histórico museo, nuestro amigo escritor y rockero va a tener una gran aventura junto con sus amigos, revelando un grandioso secreto. ¿Qué podrá ser? Vamos a averiguar. ¡Eh, joven! A sus órdenes, caballero. ¿Le puedo encargar un cafecito, por favor? Un cafecito, ¿cómo no? Es que aquí lo preparan delicioso, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias. Con todo gusto. Ahora mismo se lo traigo. Memo acababa de almorzar en una bonita cafetería del Centro Histórico de la Ciudad de México. Más tarde, tenía cita en el Palacio de Bellas Artes para grabar un reportaje con Nora, Alan, Lucy y Staff. Gracias a sus grandes conocimientos, iba a hablar de las galerías de arte que se encuentran en el museo. ¡Oh! Nada como una tarde solada en el Centro Histórico. Dan ganas de quedarse aquí todo el día. Memo se había sentado en una esquina a leer un libro muy, pero muy largo. Cien años de soledad, por el gran escritor Gabriel García Márquez. Estaba tan concentrado en sus descripciones del pueblo de Macondo que había comido muy lentamente y apenas estaba terminando. Caballero, su café. ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué buenos precios tienen en su menú, joven! A la orden, caballero. ¡Ay, este pequeño exprés está delicioso! Pero, ¿qué es esto? Memo se dio cuenta de que alguien había escrito un mensaje con una pluma en el ticket de su cuenta. ¡Uy! Esta escritura no está fácil de leer. A ver, veamos. Estás invitado. 7 PM. Entrada de Bellas Artes. Era un mensaje muy misterioso. ¿Quién podría haberle escrito algo así? Solo había una firma muy extraña. B-M-G-T-M. ¿Qué iniciales son estas? ¿O será acaso... ¡Ay, no puede ser! ¡Claro! ¡No puedo creerlo! Memo se levantó de inmediato de su silla, casi tirando su taza de café al suelo. Se la tomó a toda prisa. Por poco se quema la lengua. Pagó su cuenta rápido y salió corriendo de la cafetería con el ticket en la mano. Al ver esas iniciales sobre el papel, había comprendido algo. Un gran secreto. Y sin pensárselo dos veces, se apresuró para llegar al Palacio de Bellas Artes, donde llegó media hora antes. ¡Nora! ¡Alan! ¡Lucy! ¡Está! Sus cuatro amigos que estaban alistando las cámaras y micrófonos se sobresaltaron al verlo llegar tan emocionado. ¡Ay, ay, ay! ¡Pemo! ¡No asustes! ¡Casi me da un patatús! ¿Qué te pasa, Memo? Parece que viste un fantasma. Más bien, tú pareces un fantasma, Memo. ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Disculpen! Es que acaban de invitarme a algo muy especial. ¡Rojas! ¡Cuéntanos ya! Estaba tomándome un cafecito aquí cerca y me llegó un mensaje misterioso. Miren, aquí está. Al principio cuando lo leí, pues no entendí qué estaba pasando. Pero luego vi las iniciales y lo entendí todo. ¿Qué? ¿Qué iniciales? A ver, déjame ver. Dice B-M-G-D-M. ¿Quién tiene ese nombre tan largo? No, no es una persona esta. Es un lugar B-M-G-D-M. Significa Biblioteca Más Grande del Mundo. ¡Oh! Sí, es un lugar legendario. No pensaba que existiera. Pero ahora que me invitaron, no queda duda. ¡Es real, amigos! ¿La biblioteca más grande del mundo? Sí. No entiendo, Memo. ¿Cuál es esa? Verán, las leyendas dicen que es una biblioteca secreta e inmensa. Es la colección de libros más gigantesca que jamás haya existido. Tiene libros con más de 500 años de antigüedad. Y de todos los temas habidos y por haber. Hasta la comedia de Aristóteles apareció ahí. ¡Es maravillosa! ¡Es maravillosa! ¡Guau! ¡Guau! Suena increíble, Rojas. Oye, pero si es tan enorme y maravillosa, ¿por qué no creías que fuera real? Lo que pasa, Nora, es que es un lugar exclusivo. Solo los lectores más ávidos y apasionados son invitados a conocerla. ¡Ah, caray! Pues con razón te invitaron, Memo. Si hay un lector apasionado en el mundo, ese eres tú. ¡Qué grandiosa oportunidad, Memo! Debes sentirte muy honrado. Gracias, amigos. Sí, la verdad me siento muy afortunado. Yo, justamente, me encontraba leyendo un libro muy grande cuando me llegó el mensaje. ¡Ay! Pues suena a que tendremos que terminar temprano de grabar el día de hoy. Es una ocasión muy especial si vas a descubrir una biblioteca de leyenda. ¡Ay, sí! Todos estaban muy felices por Memo. Mientras le aplaudían y felicitaban, Nora se había quedado muy pensativa. Una grandiosa idea acababa de iluminar su rostro. Oye, ¿y entonces solo los más grandes lectores pueden entrar a ver esta gigantesca colección de libros? Pues según cuentan, sí. Aunque la verdad, no estoy seguro. Se sabe tan poquito acerca de ella que es difícil saber qué partes de la leyenda son verdaderas y cuáles son mentira. ¡Ah! Ah, qué interesante, Rojas. ¡Ay, Nora! Conozco esa cara. Se te acaba de ocurrir algo. Es cierto, Sánchez. Verán, acabo de tener una llamada con las grandes editoriales de libros para niñas y niños. Están muy preocupados porque parece que cada vez hay menos lectores como nuestro buen Rojas. ¿En serio? Eso no puede ser. Si los libros son, son puertas hacia otros mundos y aventuras. Son los mejores canales para la imaginación. Una grandiosa fuente de felicidad en la vida. Tienes mucha razón, Memo. Por eso se me ocurre, ya que estamos aquí grabando, ¿por qué no aprovechamos para incluir a esta biblioteca legendaria? Es una excelente idea, Nora. Seguro cuando la vean, los niños querrán visitarla y leerán más. Ajá, ajá. Oigan, pero si la biblioteca es tan secreta y exclusiva, no le molestará al dueño. Ay, es verdad. ¿Pero por qué no le preguntamos? Sí. Sí, será lo mejor. Démonos prisa entonces. Grabemos el reportaje como lo previsto y a las siete, cuando Memo entre en la biblioteca, le preguntamos al dueño. ¿Qué les parece? Sí. Muy bien. Pues entonces, píquenle a la salsa. Vamos, vamos. Para que no estorbaran el paso en el museo mientras grababan el reportaje, Nora decidió que solo Staff grabaría a Memo. Staff le puso un micrófono bajo la camisa junto con un audífono para que pudiera escuchar las indicaciones de Nora. Ella, Alan y Lucy fueron a sentarse a la camioneta del once que estaba estacionada a unas calles de ahí, en la que tenían una pantalla en la que podían ver cómo estaba quedando todo. ¿Me oyen, amigos? Cambio. Te oímos muy claro, Rojas. Y te vemos muy claro. Sales muy bien, Memo. Esa camisa te queda bien chula. Gracias. Muy bien. Cuando ustedes me digan, ¿eh? Corre, cámara. Corriendo. ¡Acción! Bienvenidos al Palacio de Bellas Artes. Memo se la pasó increíble. Dijo cosas muy interesantes acerca de los enormes murales de Diego Rivera, las galerías que estaban presentando y las funciones de ópera en la hermosa sala de teatro con su telón de cristal. El tiempo se fue volando. Y cuando terminaron, ya solo faltaban cinco minutos para la cita de Memo. Emocionado, sentía como su corazón latía a toda prisa. Por fin iba a entrar a la biblioteca. En la taquilla de los boletos, en vez de pagar, entregó el papel con el mensaje. Y el vendedor le indicó, con una expresión muy enigmática, que se dirigiera a la librería. Memo empezó a sentirse muy nervioso, pues no sabía cómo manejarla y la persona de la biblioteca podría llegar en cualquier momento. ¿Rojas? ¿Nos oyes? Cambio. Nora, ¿cómo apago la cámara? Aprieta el botón de apagar. ¡Rápido! ¡Alguien viene! ¡Ay, botón de apagar! ¡Botón de apagar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es este! ¡Ay, no! ¡No, no, no es! ¿Será este? ¡Ay, no, tampoco! ¡Ay, cómo! ¡Espera, Memo, espera! ¿Cuál será? Pero antes de que Nora pudiera decir algo más, la cámara se trabó y empezó a grabar. Justo en ese momento, un señor muy viejito, vestido con un traje elegante, llegó junto a Memo. Este, nervioso como siempre y sin saber qué más hacer, escondió la cámara bajo su camisa. ¡Buenas! Así que usted es el jovencito invitado de hoy. Hola. Sí, sí, soy yo. Soy... Me da igual. Sepa usted que toda cámara, reportaje o reproducción de lo que está a punto de ver, queda estrictamente prohibido, ¿eh? Si se le sorprende grabando, bueno, esperemos que no lo haga. Perdón. Vamos, vamos, y no toque nada, por favor. Ay, no. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me escuchan? Te escucho, Rojas. Tranquilo. Solo finge que no pasa nada. Y cuando salgas de ahí, Sánchez borrará el material. Uy, pero, pero... Bueno, está bien. Memo, el lente de la cámara se sale por tu manga. Es como una película de espionaje, pero involuntaria. Ay, bueno, creo que tendrán un tour privado, entonces. ¿Con quién hablas? Muy nervioso y esperando que no lo descubrieran, Memo terminó de seguir al dueño de la biblioteca a la parte más alejada de la librería. El viejo bibliotecario no parecía haberse percatado de la cámara escondida. Cuando nadie los veía, levantó un libro de su lugar y una puerta escondida se abrió. Era un elevador secreto. Entraron y la puerta escondida se cerró, mientras que empezaban a descender y descender y descender. Por un momento, estaban a oscuras, bajando varios metros bajo tierra. ¿Quién hubiera dicho que la biblioteca está escondida debajo del Palacio de Bellas Artes, señor? Luz y Alan y Nora miraban la oscuridad en la pantalla y estaban tan nerviosos como Memo. ¡Wow! ¡Son muchos metros bajo tierra! ¡Ay, espero que no vayan a descubrir a Memo! ¡Ay, no, no! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Miren eso! El elevador de pronto descendió por un gran ducto de vidrio, a través del cual se podía ver toda la biblioteca. Eran inmensos pasillos encimados unos sobre los otros, que se extendían en todas las direcciones hasta perderse de vista. Cada pasillo estaba bien iluminado por luces de todos los colores y las paredes estaban tapizadas por enormes estantes de libros que las ocupaban de arriba a abajo. Era como si cada pasillo estuviera hecho de puros libros. Los había de todos los colores y tamaños, algunos muy viejos y otros muy nuevos. ¡Qué impresionante! ¡Qué! ¡Jamás había visto tantos libros juntos en toda mi vida! ¿Qué tan grande es esta biblioteca, señor? ¿Eh? Pues, la verdad, no sé. Sigo descubriendo nuevos y nuevos pasillos cada día. El otro día me perdí. ¡Es el paraíso de los libros, entonces! En la camioneta, Alan y Lucy estaban muy nerviosos al ver lo grande que era la biblioteca. ¡Ay! ¡Salud! Hay muchos pasillos. Si Memo necesita escapar, ¿cómo le hará para salir de ahí? ¡Ay, no, no, no! ¡Ni lo digas, Alan! Es más, voy a trazar un mapa de una vez. Sí. El elevador había descendido hasta la parte más profunda de la biblioteca y las puertas se abrieron. Oigan, amigos. Si siguen ahí, ¿verdad? Tranquilo, Memo. Estoy dibujando un mapa. Lo estás haciendo muy bien. Adelante, Rojas. ¿Eh? ¿Dijo algo? ¿Qué es el libro? Tiene muchas páginas. ¿Eh? Sí. El bibliotecario llevó a Memo por todo tipo de pasillos y cada uno estaba decorado según la categoría de libros que contenía. El pasillo de los libros de cocina tenía todo tipo de cuadros con comida, sopas, pasteles y sushi. El pasillo de los libros de cuentos de hadas tenía objetos mágicos expuestos entre los estantes. La lámpara de Aladino, el espejo mágico y una varita mágica. El pasillo de los libros de jardinería estaba lleno de plantas y flores. ¡Ay, yo quiero ese pasillo en mi casa! Hasta tienen emuladores de luz solar para que las plantitas no se machiten. Esta biblioteca parece que nunca se acaba. ¡Ay, no! Oigan, pero si solo pueden entrar las personas que leen tanto como Memo, entonces, ¿quién lee todos esos libros? Es una excelente pregunta, porras. Hay que averiguarlo. Rojas, algo extraño ocurre. ¿Le puedes preguntar al bibliotecario quién lee todos estos libros? ¿Cambio? ¡Copiado! Disculpe, señor bibliotecario. ¿Quién ha leído todos estos libros? ¡Léelos! Pues, creo que nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Pero entonces, de qué sirve tener una biblioteca tan inmensa? Es que nadie podría leerlos todos, señorito. Y como solo pueden entrar algunas personas, ya que nadie en el mundo lee. Al escuchar esto, Nora se molestó mucho. Ay, es ridículo. Si las niñas y los niños pudieran entrar a esta biblioteca, ellos leerían los libros. Es como, ¿cómo se dice cuando algo se repite y provoca lo mismo una y otra vez? ¡Ah, sí! ¡Un vísculo sirioso! No, Alan. Un círculo vicioso. ¡Eso, eso! Nadie entra a la biblioteca y por eso nadie lee. Y como nadie lee, nadie entra a la biblioteca. Rojas, dile al bibliotecario que no tiene sentido lo que dice. Oiga, pero... ¡Rojas, dile! Uy, pero es que no sé si... ¿Qué dijiste? ¿Te sientes bien? Sí, sí, sí. Claro, claro, sí. Por supuesto. Yo, yo, yo... Ahora. Ahora, sí, sí, sí. Ya, ya. ¿Qué, qué, qué? No, no, no te estoy entendiendo nada. Es que dice mi productora del canal que no tiene sentido que la biblioteca está cerrada. ¡Vivo! ¡No! ¿Tu, tu, tu productora? No, 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 no. Quise decir que... Ay, no, no, es que la cámara está grabando y... ¡Ay, digo ya! ¡Sáquenme la cámara! ¿Una cámara? Sí. ¡Corre! Sin pensarlo dos veces y antes de que el señor dijera algo más, Memo se dio la vuelta y se puso a correr tan rápido como podía. ¿A dónde voy? ¡Díganme! ¡A tu izquierda! No, no, no. Digo, a tu otra izquierda. ¡Derecho! ¿Estás segura, Lucy? ¡Ay, no lo sé, no lo sé! ¡Tú, tú, tú solo corre, Memo! ¡Oh, ayuda! Memo subió y bajó varias veces escaleras, cruzando varios pasillos. Atravesó a toda velocidad el pasillo de libros de cartografía, que estaba repleto de mapas de todo el mundo. Giró en el pasillo de libros de terror, que era oscuro y tenía murciélagos en el techo. Luego, bajó por otras escaleras y se encontró con el pasillo de los libros de arte, donde había reproducciones precisas de varios cuadros de todo el mundo. ¡Por ahí, Memo! ¡Me parece que es por ahí! Sí, ahí, según el mapa de Lucy. ¡Es a la derecha! ¡Sí, sí! ¡El pasillo de libros de origami se conectaba al pasillo de los libros de cartografía! ¡Es por ahí, Memo! Memo siguió las instrucciones de Lucy y pronto se halló de vuelta en el pasillo repleto de plantas. ¡Por ahí! ¡Al pasillo de los libros de cuentos de hadas! ¡Y luego en los libros de cocina! Memo reconoció el camino. Estaba cada vez más cerca del ascensor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sal de ahí, Rojas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ya casi lo logro! ¡Voy! Memo corrió hacia la puerta del ascensor al fondo del pasillo. Se acercó. ¡Y se acercó! Estiró su mano y logró alcanzar el botón para abrir las puertas. Pero cuando éstas se abrieron... ¡Ay, disculpa! ¿Adónde vas? ¿Adónde vas? ¡Ay, no! El bibliotecario estaba en el ascensor. Lo había estado esperando ahí todo el tiempo. Memo, avergonzado y muy asustado, trataba de explicar. Lo siento mucho, señor. Mis amigos y yo solo estábamos grabando un reportaje en el museo, pero la cámara se trabó. Me puse muy nervioso, le íbamos a preguntar si podíamos incluir a la biblioteca, pero... Luego entramos aquí y ya no sabíamos qué hacer. Pero le prometo, le prometo que no queríamos romper sus reglas, por favor. Llegale a mis amigos, que los quiero mucho. ¡Ay, me iremos! Jovencito, por favor, deja de llorar. ¿Eh? ¿Qué de qué, yo llorando? ¿Sí? Verás, me encanta la idea de un reportaje. A ver, espera, déjame ensayar un pañuelo. ¿En serio? ¿En serio? Sí, lo que pasa, pues es que nunca me ha gustado cuidar de esta biblioteca así, a solas y en secreto. Solo lo hago porque mi padre hace muchos años me encargó que lo hiciera. Y sí, su padre, mi abuelo, se lo dejó a él. Y así, por cada generación, hemos mantenido la biblioteca en secreto. Pero la verdad es que tus amigos y tú, pues, tienen toda la razón. De nada sirve tener la biblioteca más grande del mundo, si no todo el mundo puede acceder a ella. Oh, entonces, ¿no está enojado con nosotros? Al contrario. Les tengo que dar las gracias, porque son los primeros a quienes se les ha ocurrido esta gran idea. Así que, por favor, hagan el reportaje. Los libros tienen que ser leídos por todas y todos los que quieran hacerlo, ¿sí? Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está genial! Y gracias a usted, señor bibliotecario, lo vamos a lograr. Y así fue que la biblioteca más grande del mundo abrió sus puertas por primera vez después de estar cerrada por muchos, muchos años. Nora, Alan, Lucy y Memo hicieron el reportaje. Usaron algunas de las imágenes que grabaron ese día y fueron invitados a la inauguración junto con el bibliotecario. Todos escogieron un libro de la biblioteca y disfrutaron de su lectura. ¡Juega! ¡Juega! ¡Esto es divertido! Repetimos lo que diga yo. Es un traba, traba, traba lenguas. Luego, dime si es que te gustó. Traba, que traba, que traba la lengua. La lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, ¡qué pena me da! Traba, que traba, que traba la lengua. La lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo y si no te atreves, ¡qué pena me da! Es muy fácil si no te da miedo de que luego no puedas hablar. Que la lengua se te vuelva nudo Y que nudo te puedas quedar Traba que traba que traba la lengua La lengua no puede dejarse trabar Si puedes repite lo que estoy diciendo Y si no te atreves que pena me da Traba que traba que traba la lengua La lengua no puede dejarse trabar Si puedes repite lo que estoy diciendo Y si no te atreves que pena me da Traba que traba que traba la lengua Si te falta el aire hay que respirar La lengua se mueve de arriba hacia abajo A ver si tú puedes repetir igual Traba que traba que traba la lengua Si te falta el aire hay que respirar La lengua se mueve de arriba hacia abajo a ver si tú puedes repetir igual. Casi, casi, vamos terminando. Todos juntos vamos a cantar las tres partes de este trabalenguas. Y cerramos con un gran final. Traba que traba que traba la lengua. La lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo. Y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua. La lengua no puede dejarse trabar. Si puedes, repite lo que estoy diciendo. Y si no te atreves, qué pena me da. Traba que traba que traba la lengua. Si te falta el aire, hay que respirar. La lengua se mueve de arriba hacia abajo a ver si tú puedes repetir igual. Traba que traba que traba la lengua. Si te falta el aire, hay que respirar. La lengua se mueve de arriba hacia abajo a ver si tú puedes repetir igual. Traba que traba que traba la lengua. El juego que tengo se va a terminar. Parece muy fácil y no tan difícil. Si no te cansaste, vuélvelo a jugar. Traba que traba que traba la lengua. El juego que tengo se va a terminar. Y no tan difícil, si no te cansaste, ¡vuélvelo a jugar! ¡Qué bueno que nos escuchas! En 11 Niñas y Niños, somos familia. Para oírnos, estamos los sábados a las 10.30 de la mañana por Radio IPN 95.7 de FM y por Radio Educación, a las 12 horas en el 1060 de AM o 96.5 de FM. O bien, los domingos a la una de la tarde por nuestro canal de YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify, Apple Music y iHeart Radio. Escríbenos a nuestro correo, 11NinasYNinos, arroba canalonce.ipn.mx Por televisión estamos en la señal del 11, 11.1, de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana. También en 11 Niñas y Niños, señal 11.2, todos los días desde las 6 de la mañana. Si te perdiste algún programa de radio o televisión, los puedes encontrar en nuestra página de Internet, 11NinasYNinos.tv ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños, del ONCE, del Instituto Politécnico Nacional. Voces Agradecemos el apoyo de la coordinación de 11 Digital.